Y por este sol de la mañana, buenos días también a toda la gente, que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, decía el gran maestro uruguayo Eduardo Galeano que sueñan los nadies con salir de el pobre y lo hacen esperando que un día de la nada le llegue la suerte, ¿verdad? Pero que esos nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los que no son, aunque sean, no puede pasarle eso porque no son seres humanos, son recursos humanos. Y digo esto porque la verdad que como dominicano me apena mucho ver que todavía hay una gran cantidad de seres humanos que tienen ausencia de categoría pensante, como dice el gran maestro Zaffaroni, ni siquiera saben escuchar lo que uno le dice, pero ese es el dominicano. Yo quiero seguir hoy con parte, ¿verdad?, de lo que yo considero el discurso de la mentalidad del arroz con huevo. Cuando digo mentalidad del arroz con huevo me refiero a gente que no profundiza en el debate, que no reflexiona y se queda pensando nada más, ¿verdad?, en comida. Hay que pensar en comida, hay que preocuparse por eso, pero hay otras cosas más importantes, o mejor dicho, tan importantes como eso que pueden inclusive abordándola primero impactar en eso, a eso es que me refiero cuando digo esa mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con parte de lo que yo considero también parte del discurso chatarra de la política. Miren, desde que se fundó la república, yo creo, gobiernos tras gobiernos, encontramos un discursito que parece en principio, parece que es beneficioso para el país, pero es un beneficio relativo. Y hablo de salir todos los años, como acaba de hacer precisamente también el gobierno en esta oportunidad. Es antiquísimo el problema, pero todos lo hacen, lo han continuado. Lo ha continuado hasta este gobierno que fue quien prometió variar algunas cosas. Hablo de vender cada año el monto que recibimos de la remesa como un éxito de políticas públicas. El que se sienta a escuchar eso de todos los gobiernos cree que fue que se sentó un grupo de planificadores a diseñar políticas públicas y que eso llegó a la República Dominicana y eso es un éxito. No digo éxito relativo, es porque si bien es cierto ese dinero contribuye y aporta la dinámica económica nuestra, ahora una buena parte de ese dinero viene aquí para asistencialismo. Eso significa que una buena parte de esas remesas es que un grupo de hermanos nuestros que están en Estados Unidos, que están en Europa y en otras latitudes del mundo, que se levanta a las cuatro, a las cinco de la mañana, a coger un tren corriendo, hay dos horas quizás para otro estado, con una temperatura en menos diez, esa gente deja de comer por allá o deja de vivir, o tiene que vivir en un basement para única y sencillamente mandar ese dinero aquí para que sus familiares o coman o se asistan comprando un medicamento o para pagarle un buen colegio a un hijo que dejaron aquí porque la calidad de la educación pública no se lo facilita. Eso significa que esas personas son sustitutos con sus remesas de los que debería estar abordando el Estado. Por eso considero que ese discursito de vender ese dinero, todo el dinero, como un éxito de políticas públicas, como una panacea, eso es una farsa, eso es cháchara política, porque esa gente debería estar utilizando ese dinero si le da la gana de mandárselo a un primo, un hermano, ya eso tendría que ser por su cuenta. Ahora, el grueso de ese dinero debería venir aquí o para que ese individuo ahorre y el día que él decida retirarse y volver a su país tenga un fondo ahí para eso o para que ese dinero le arregle la casa a su mamá, por ejemplo, su papá, o que él invierta un dinero aquí para poner un negocio o para construir un apartamento, inversiones. No, pero una buena parte de ese dinero tiene que venir para cubrir cosas que el propio Estado debe cubrirle a sus familiares. Si eso no es una mentalidad de un arroz con huevo, como yo digo, de gente que no profundiza, entonces, ¿qué cosa es eso? Porque el debate de eso debería ser ese tipo de cosas. O sea, no es justo que una persona esté en Estados Unidos cogiendo una temperatura en menos 10, lavando baños, metido quizás en una factoría, en una cosa, para que ese individuo entonces deje de comer él bien porque su mamá esté aquí o porque tenga que comprarle un medicamento a su mamá porque única y sencillamente un jodido catálogo que hay ahí no le permite que aún con el seguro se le cubra ese medicamento a esa señora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso hay que celebrarlo todos los años recibimos. Mira, ahora mismo, más de 10 mil millones de dólares en remesa. Cuantifíquenlo para que ustedes vean. Miren, cada vez que un dominicano manda un cubo de comida de eso que viene aquí, a nosotros debería darnos vergüenza esa vaina. Cada vez que un dominicano tiene que mandarle un cubo de comida a su familia para sustentarlo, eso debería a nosotros avergonzarnos. Eso debería avergonzarnos a nosotros porque esa comida debería estar cubierta aquí. ¿Con qué? Con un buen empleo, como yo digo. Con un empleo de calidad. Eso debería estar cubierto. Por eso yo estoy en contra de esos discursitos, de quien sea que lo haga. Y en este caso lo ha continuado haciendo este gobierno. Otro elemento, por ejemplo, y que me disculpe, por ejemplo, mi querida amiga, ¿verdad? La ministra de la Mujer, yo sé que esa señora ha hecho un trabajo extraordinario y que no es un tema de ella ni siquiera. Yo estoy hablando de problemas de Estado. Es un tema antiquísimo. Nosotros encontramos tres casas de acogida. Hoy tenemos, creo que, 14 casas de acogida. Es una cosa preciosa. Inclusive se están abordando a los hijos, a las víctimas de esto, todo lo que rodea a una víctima de los feminicidios, ¿verdad? O de los suicidios, como se llama eso. Y eso es un éxito. Sin embargo, eso no puede ser un éxito. Independientemente de que eso se necesite, eso no puede ser un éxito, señores. Porque si eso es un éxito, entonces no estamos profundizando en el análisis, no estamos reflexionando. ¿Por qué eso no puede ser un éxito? Porque el éxito debe ser que digamos cada año, bueno, hemos desarrollado políticas públicas tan efectivas que ya teníamos 50 o 60 casas de acogida y con la prevención de ese delito, con la promoción de una educación, de un cambio de mentalidad en estos hombres para bajar ese machismo y para que entienda que la mujer es su compañera y no su propiedad, pues ya hoy anunciamos al país que cerramos 10 casas de acogida porque tenemos menos incidencia de feminicidio. ¿El éxito es esa vaina? ¿El éxito no es decir que tenemos más nuevas? ¿Por qué entonces el éxito está invertido? No es real. Entonces eso tiene que entender el dominicano que tiene que profundizar en el debate. No puede seguir pensando en un concón solamente. A eso que me refiero, yo no estoy diciendo que los precios están baratos, está por la nube esa vaina, pero tienen que reflexionar. Entonces ese tipo de cosas hay que abordarlo aquí con la madurez que se necesita y con el compromiso de Estado. Esto no es de politiquería ni de gobierno ni de vaina. Esto es un tema de Estado que afecta a todo el mundo. Y el liderazgo político complejo tiene que hacer conciencia de eso. Eso no es un asunto de que para ponerle colores ni PRM ni PRD, no es un tema que afecta a los dominicanos. El otro ingrediente, por ejemplo, he estado, estoy y toda mi vida estaré en contra del asistencialismo. una cosa es asistencia social y otra cosa es asistencialismo. Una beca para estudiar eso es asistencia social. ¿Eh? Usted convertir a un individuo en un pequeño comerciante que genera empleo, eso es asistencia social. Usted coger a un individuo, ayudarlo, ¿verdad? Quizá con una operación, eso es asistencia social. Pero di que tarjetica y porquería, eso no, eso no es asistencia, eso es asistencialismo, eso es freezer de pobre. Estoy en contra de esa vaina y he estado toda mi vida y voy a seguir en contra de eso y puedo estar equivocado. Ahora, ¿quiénes deben tener eso? Porque hay gente que lo necesita, lo he dicho, un niño con alguna discapacidad necesita asistencia porque el que tiene un niño con una discapacidad, solo esa persona sabe la condena que tiene arriba, señores, solo pagarle un colegio a un niño especial en este país, eso es una cosa de loco. Por eso yo soy partidario de que el que tiene un niño especial tenga asistencia, tenga asistencia de los diferentes gobiernos. El que ya es un adulto mayor con diabetes, con cosas, que no puede trabajar o que tiene alguna discapacidad, esa persona necesita tener una tarjeta, lo necesita. Una persona que tiene quizás un problema de una esquizofrenia, hay una cosa, necesita eso o cualquier persona que esté incapacitado de trabajar o que su situación a pesar de ser joven ya tenga una enfermedad crónica, una cosa, necesita que se le asista. Ahora, un grupo de vagos, ¿eh? Un grupo de vagos ahí y no en este gobierno, no en todos los gobiernos y este lo ha seguido también, ¿eh? Y vende un éxito. Bueno, nosotros redoblamos el monto, que bueno, pero también antes eso llegaba a tantas personas y hoy llega a más. No, el éxito no es ese. El éxito es hemos desarrollado políticas públicas tan efectivas, hemos creado tantas fuentes de empleo nuevas, convertimos a tantos ciudadanos dominicanos hoy en pequeños empresarios que ya pueden vivir y generar empleos también y teníamos 500 mil personas recibiendo ayudas sociales y el éxito ha sido tal que anunciamos al país que ya hoy sacamos a 200 mil de allí que ya no necesitan seguir viviendo del Estado. Ese es el éxito. Lo otro es parasitismo político. Lo otro no es más que convertir a la gente en mercancía electoral porque muchas de esas cosas sirven para eso y lo han hecho todos. Entonces cuando la gente no cuestiona eso cuando la gente se adapta a eso y está conforme con una tarjetica eso es mentalidad de arroz con huevo y yo estoy en contra de esa vaina. Duérale a quien le duela. El cerebro tiene que ir a otra dimensión. Tiene que hacer conciencia de clase y la conciencia de clase se hace con la educación y la educación genera otro tipo de cosas y genera empoderamiento social. El discurso tiene que ser ese. El discurso tiene que ser ese y el que no lo entienda yo lo lamento. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo respeto la opinión de cada quien pero simple y sencillamente esos éxitos no son tal y eso viene desde Santana. Penosamente hemos continuado con eso. Don Julio. Bien. Buenos días Marilena. Adelante. Buenos días Julio. Buenos días.